El intendente de la ciudad de Mendoza y precandidato a gobernador, Rodolfo Suárez, junto con el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kessner, recorrieron las obras que se realizan en el puente Badén sobre el río Diamante, que permitirán canalizar el tránsito pesado para evitar su ingreso al centro de la ciudad de San Rafael. Lo hicieron acompañado por los precandidatos a la Intendencia de San Rafael, por Cambiemos, Abel Freidenberg, Lucas Quesada y Francisco Mondote. La jornada se realizó con una serie de tareas que estuvieron planificadas por Martín Kessner y el candidato de la Unión Cívica Radical para la Gobernación de la provincia, Rodolfo Suárez.